Para mi compa el güero y todos sus niñachos, agente de la policía comunitaria Estoy, le he prohibido a mis ojos, el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acabar conmigo, que a mi mente, de mi alma separa Tengo que renunciar a quererte, antes que ya no tengas remedio Si mi vida dejara tu suerte, mi camino sería un cementerio Y más que allá, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario cometear a la basura Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe, deberé en ti felicidad Me llevaré, la divina sin un caer, más de tu juego Mane de todo mi interior, como sendero Y lloraré, hasta lograr Que algún día, ya no me pueda recordar Música Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario cometiendo a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe deberé en ti felicidad Me llevaré la divinidad y no caer más en tu juego Al aire todo mi interior de vos entero Y lloraré hasta reblancar Que algún día ya no me puedan recordar Y llegaste tú cuando del amor Me sentí olvidada y en mi alma me adoré Y viendo mirar esa claridad Y en tu voz oí palabras llenas de verdad Mi fuego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eras tú el que yo siempre esperé Y gracias por ser tan feliz Porque contigo lo que te tuve ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Y Dios bendiga que me lo entró Y en tu sentencia te veo en tu alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego desperté Libré mi ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eres tú el que yo siempre esperé Y gracias por ser tan feliz Porque contigo anoche de sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Y Dios bendiga que me lo entró Que tú te entiendes a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste tu valor Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día yo muera Pero ve Y al engañarme te engañas tú mismo Por tu altitud Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes cuando vuelvas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ve y muera libre si no vas a ser Y el hombre es aquel que siempre quiten Ve Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pues mira tú Como te ríes cuando juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ve y muera libre si no vas a ser El hombre es aquel que siempre quiten Ve Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Muchas gracias Muchas gracias Audio Cinturón Mendoza ¡Venga tu mujer! ¡Venga tu mujer! ¡Venga tu mujer! ¡Venga tu mujer! ¡Venga tu mujer!